Bueno, empezaremos. Y ahora vamos a empezar la segunda unidad del curso. Y bueno, ustedes van a tener las diapositivas, ya lo tienen, me imagino, en plataforma. Pero además tienen como documento el texto que les es también expuesto en la biografía. Estos son el manual, perdón, el proyecto de investigación. Es este. Y bueno, ahí ustedes lo pueden advertir en el índice, ¿se acuerdan? En este caso van a ver el capítulo 5. Entonces, todo lo que vaya a decir está ahí expresado con conceptos, con ejemplos también, aparte de los que voy a exponer. Hay un ejemplo ahí desarrollado. Entonces, cualquier consulta, ampliación de alguna idea o concepto que tengan o requieran, entonces ahí lo van a encontrar en el texto. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la metodología del proyecto de investigación. ¿Ya? Y como ustedes saben, la metodología comprende muchos aspectos. Y responde a la pregunta. Toda la organización metodológica del proyecto de investigación responde a la pregunta. Cómo investigar, cómo alcanzar el objetivo o los objetivos planteados inicialmente en la primera parte, ¿no? Entonces, esta pregunta del cómo implica definir varios aspectos, entre ellos, la estrategia de investigación, el enfoque metodológico, definir las variables. De igual manera, también hay que especificar a los sujetos de investigación, los vamos a llamar unidades de observación, las técnicas y los instrumentos de investigación y el procedimiento. Entonces, son los principales aspectos que hacen a la metodología de investigación. Pero, de todos estos aspectos, hoy vamos a tratar solamente dos. Bueno, por el tiempo, porque vamos a ir por pasos, ¿no? Bueno, dos temas. Uno, referido al enfoque y a la estrategia de investigación. Y dos, a la variable. A las variables del estudio. Especialmente, vamos a focalizar con ejemplos sobre la operacionalización de variables. ¿Ya? Entonces, esos dos temas vamos a tratar. Voy a empezar con el primero y cuando termine el primero, ustedes van a tener la oportunidad de preguntar, interrogar, dialogar, también proponer alternativas, otras ideas, así. Y después continuamos con la segunda y también vamos a tratar de dar alguna opción de intervención por el tiempo quizá, pero vamos a ver también, de igual manera, aportes de parte de ustedes. ¿Ya? Bueno, entonces empezaremos con la primera cuestión. Y se trata de... Ahora sí, ¿no? Me pueden verlo todo. Una vez que pasamos del proyecto a esta parte, deberemos, se deberá, en todo caso, definir estas dos cuestiones. Por un lado, el tipo de investigación y, por otro, el diseño de investigación. ¿En qué se diferencia? El primero alude al enfoque de la metodología. Este enfoque implica una perspectiva teórica, una perspectiva epistemológica, filosófica, de manera general, pero también, incluso, puede aludir a un enfoque hasta político e ideológico. Es muy frecuente, por ejemplo, en las teorías críticas o investigaciones que, digamos, cualitativas, más por el lado de las teorías críticas, hacer una denuncia, una investigación que pueda mostrar las asimetrías sociales y, desde luego, plantear opciones de lucha, de liberación y así. Entonces, es posible plantear ese tipo de enfoques, ¿no? Desde luego, para algunos es bueno, para otros es riesgoso, porque corre o está la posibilidad de cerrar la investigación. Pero, de todas maneras, es importante esto definir. ¿Cuál es el enfoque teórico, metodológico, teórico de la metodología de investigación? Y el segundo tiene que ver, el diseño tiene que ver con la estrategia de investigación. ¿Qué entendemos por estrategia? Es un conjunto de acciones organizadas desde una perspectiva para, en este caso, comprender un objeto, comprender un proceso que hemos asumido como objeto de estudio. Entonces, ese sistema de acciones alude a las técnicas, a los instrumentos, al procedimiento que se va a seguir, y no cuando investiguemos a las unidades de observación, que son nuestros sujetos. Entonces, eso es lo que se debe especificar en esta parte. Y, bueno, me gustaría, a través de unos cuadros, mostrarles que existe una diversidad de tipos de investigación. También variados o distintas estrategias de investigación. Entonces, me gustaría, de maneras mostrales, cuáles son estos tipos de investigación y diseños de investigación. ¿Ya? Bien, bien. Esto lo voy a acomodar bien. Y aquí vamos. En este cuadro, que quizá otra vez es mostrisa de manera rápida, pero ahora un poquito me debe detener, tiene que ver con este cuadro en el que ustedes ven, de manera horizontal están señalados ahí los tipos de investigación. Y de manera vertical, a la izquierda, ustedes pueden observar, están expuestos, indicados ahí, los diseños de investigación. Entonces, hay varios diseños, como el exploratorio, descriptivo, correlacional, causal, experimental, ¿no? Que en algún texto y en muchos textos manuales, como de San Hernández Sampir, ya están. El experimental, investigación, acción, investigación, acción participativa, etnográfica, estudios de caso, estudios longitudinales, ¿no? Son diseños. Aluden a estrategias de investigación. Ahora, horizontalmente, pues, reitero, están los tipos de investigación. Ahora, en la primera línea, bueno, hay ese tipo de investigación, y en la segunda, ustedes pueden ver ciertos criterios con los que se clasifican los tipos de investigación. Por ejemplo, acá se habla, en la primera, transformación del objeto. El segundo dice, sentido de producción de la tele. Son criterios. Y en la tercera fila, ¿no? Ustedes van a ver, descriptivo natural y investigación descriptiva. Descriptivo natural e interventiva. Bien. Los tipos de investigación normalmente se clasifican de manera dicotómica. Es decir, en dos, pero contrarios, opuestos, dicotómicos, por eso. Y bueno, entonces, aquí, un poquito voy a referirme así de manera más breve en qué consiste cada uno de estos, ¿ya? Bien. De acuerdo al carácter o al sentido de transformación del objeto, la investigación puede ser descriptivo natural o interventiva. ¿Cuándo es descriptivo natural? Cuando un investigador se plantea el desafío de conocer un aspecto de la realidad, un proceso, como puede ser una organización, en este caso. Y voy a volver quizá al ejemplo, ¿se acuerdan de la convivencia? Entonces, la convivencia organizacional. En este caso, investigaría, estudiaría, tal como la convivencia en una organización se desarrolla. O sea, el objetivo es conocer, ¿no? Cuáles son las características, las dimensiones, los elementos, los factores que participan en esa organización, en la convivencia de esa organización. Entonces, no va a alterar nada. O sea, va a indagar, va a registrar los datos tal como suceden, como están desarrollándose de manera natural. En cambio, la investigación interventiva es aquella donde el investigador elabora, tiene un plan, un proyecto, un programa que busca aplicarla, un plan de acción, podemos decir, que al momento de aplicarla, busca modificar el comportamiento, la organización, la dinámica y el sentido de desarrollo de esa organización, en este caso, de la convivencia. Un ejemplo, o ejemplos de este tipo de intervención o de investigación interventiva se expresan en la investigación acción y en las investigaciones experimentales, ¿verdad? donde tú, a través de un diagnóstico, un pre-test, ¿no? Elaboras un plan de acción o un programa y luego lo aplicas para ver efectos, cambios, en este caso, en el objeto, ¿no? Es decir, en la convivencia organizacional. Entonces, ahí está la diferencia básica, ¿no? Mientras uno, el primero, descriptivo natural, busca conocer al objeto tal como se desarrolla, ¿no? En su existencia, en la realidad, la interventiva busca modificarla, ¿ya? Ese es el primer tipo. Entonces, aquí ustedes tendrían que ya decidir, ¿no? Les preguntaba, o sea, al empezo del curso, les decía que hay que distinguir esto, ¿no? de si van a hacer una investigación de intervención o, más bien, de no intervención, en este caso, descriptivo natural. Hola, Alberto. El segundo criterio, la segunda clasificación es según el sentido de la producción de teoría. Hay dos. Investigación estructurada y otra emergente. La estructurada, buenas noches, Marcelo. La investigación estructurada es aquella donde el investigador aplica una teoría vigente que existe y que lo asume para comprender la realidad. Lo que se busca es validar ampliar la validez empírica, diríamos, de una teoría. Es muy frecuente esto, ¿no? Es decir, uno asume una teoría como el psicoanálisis o la psicología cognitiva y en base a los conceptos, a la estructura categorial, al enfoque de esta teoría, uno va a organizar, el investigador va a organizar sus instrumentos, sus datos, la interpretación, las conclusiones. Entonces, por eso se llama estructurada, porque una teoría es la base para comprender los nuevos hechos, los nuevos procesos de la realidad. En contrapartida está la investigación emergente, que tiene como propósito más bien construir nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevas hipótesis, nuevas ideas. Puede partir de una referencia teórica, pero el propósito no es aplicar esas referencias teóricas, sino más bien mostrar los límites de las teorías actuales, vigentes, y más bien producir nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas teorías. Un pequeño ejemplo que quizá ya lo he reiterado, pero es ilustrativo, ¿no? Sabemos que, de acuerdo a algunas teorías como la teoría de los valores, el cuestionario de Alport, nos muestran que existen seis tipos de valores, ¿no? Si recordamos, los valores teóricos, sociales, religiosos, económicos, políticos, por ahí, el estético, son seis, y bueno, pues a través de una investigación estructurada podemos tratar de aplicar esos conceptos y en nuestra realidad podemos indagar a ver en Bolivia o en La Paz cuál de estos seis valores es el que predomina podemos clasificar según el sexo, según la edad y podemos describir cómo es los valores de nuestro departamento, en la ciudad de La Paz y bueno, eso desde una visión estructurada, pero con una investigación emergente se busca quizá construir otra cosa. La pregunta, el punto de partida para una investigación emergente en este caso sería ¿estos seis valores son los únicos? ¿habrá otro tipo de valores? ¿además de los seis? ¿otros diferentes? Entonces, con una investigación de este carácter, con estas preguntas, con el objetivo de descubrir qué tipo de valores hay en nuestro medio, entonces de pronto uno puede encontrar otro tipo de valores y al momento de ya encontrar esos valores y ya los categorías le das un nombre, ¿verdad? y este nuevo elemento o más valores diferentes a los seis ya modifica, ¿verdad? Esa estructura teórica previa pone sus límites al anterior y muestra otros conceptos y con estos nuevos, con estas nuevas categorías valóricas, bueno, pues, puedes estructurar una nueva teoría, ¿verdad? Entonces, este es el carácter de la investigación emergente. Vamos al siguiente, por el control de la variación, ya ustedes saben que existen las investigaciones experimentales y las no experimentales. Bueno, sobre eso ya sabemos muchísimo, ¿no? El siguiente, de acuerdo a los fines de la investigación, los estudios pueden ser básicos, donde se produce conceptos, conocimientos, el objetivo, la finalidad es producir conocimientos básicos y en contrapartida está la investigación aplicada, que son estudios donde se buscan, que pretenden aplicar los conceptos producidos por la investigación básica a áreas concretas de la realidad. En este caso, por ejemplo, lo que se ha investigado en psicología general, diríamos así, se puede aplicar en psicología educativa, en psicología social, ¿no? Por ejemplo, teorías investigadas dentro, ¿no? Que nos muestran sobre cómo se aprende, ¿no? De manera básica, este aprendizaje, esas teorías básicas, de las teorías del aprendizaje, se pueden aplicar en el ámbito de la educación de la clínica y también en el ámbito de la sociedad o jurídica, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esta vez, el cuarto criterio de clasificación de las teorías. Luego, tenemos, de acuerdo al desarrollo del objeto, pueden ser investigaciones transversales o longitudinales. El transversal también es algo conocido, siempre lo en las tesis de pregrados en el texto alude a que son estudios que se realizan en un momento determinado, ¿no? las variaciones que se observan, que se pretenden conocer, se dan en un momento determinado y en contrapartida, la longitudinal es aquella que busca conocer cambios, variaciones de cualquier proceso, pero en un periodo de tiempo, en el curso de un tiempo delimitado, ¿no? puede ser un mes, puede ser un año, puede ser varios años, ¿no? Estudios quizá, ¿no? De toda la niñez o la adolescencia. Entonces, claro, como os digo, no siempre tienen que ser de años, pueden ser variaciones de una clase, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo varía una clase que empieza a las 8 hasta las 2? Cambios ahí. Entonces, un estudio longitudinal bien cortito, ¿verdad? Así. Luego, el siguiente, por el número de sujetos, las investigaciones pueden ser intrasujetos o intersujetos. El intrasujeto alude al estudio de casos, ¿no? De sujetos. O, en este caso, el intersujeto implica el estudio de muestras, de población, de grupos. ¿Ya? De acuerdo a la técnica de investigación, que es la siguiente clasificación, están las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Fíjense lo que lo que hoy hoy se discute mucho y se se asume como cuantitativo y cualitativo ante todo está definido por el carácter de las técnicas que se emplean cuantitativas y cualitativas. Pero, claro, sobre esta base se han construido ya enfoques, ¿no? en torno a lo cualitativo y cuantitativo. Desde la perspectiva temporal, las investigaciones pueden ser retrospectivas y prospectivas. Una retrospectiva es aquella investigación que se dirige a conocer hechos sucedidos en el pasado y, claro, un ejemplo de esto es las investigaciones historiográficas, por ejemplo. En contrapartida, las investigaciones prospectivas que buscan predecir, en este caso las investigaciones preventivas, ¿verdad? pueden ser como un ejemplo de este tipo de investigaciones. Este es el último esquema. está también por el tipo de información que se procesa, que se acopia y después se procesa. Son las investigaciones teóricas o documentales y las investigaciones empíricas o de campo. La primera, como sabemos, es un tipo de investigación que también puede generar datos importantes, conocimientos valideros. Entonces, se basa en la revisión biográfica. Y, en cambio, la investigación empírica, bueno, es lo que comúnmente hacemos en las ciencias, ¿no? Cuando tenemos que observar la realidad, un hecho fenómeno de la realidad, entonces, estamos haciendo una investigación de campo o que implica un trabajo de campo. De acuerdo a la forma de razonamiento, la investigación puede ser inductiva o deductiva. Esta es una clasificación ya antigua, pero siempre es un referente que organiza la investigación. La inductiva, como saben, se queda estudio, que parte de la observación de hechos particulares, hasta generalizar, hasta obtener una teoría. La deductiva, es al revés, parte de leyes generales, teorías, de principios universales, y bueno, poco a poco se buscan las consecuencias empíricas concretas, particulares. El penúltimo, o el grado de universalidad de los conocimientos, las investigaciones pueden ser nomotéticas o ideográficas. se llaman nomotéticas aquellas investigaciones que buscan conocer, descubrir las leyes generales que exigen la realidad. En el ámbito de la economía, de la sociología, se buscan esas leyes generales, esas leyes generales, retero económicas generales que exigen los procesos productivos, las leyes generales que exigen los fenómenos sociales, el sistema social. En contrapartida está la investigación ideográfica que más bien busca conocer en profundidad al individuo, al objeto en su particularidad, en su singularidad. Gordon Alport, en lugar de ese nombre ideográfico, plantea, sugiere los estudios morfogénicos. Son aquellos, les reitero, que hacen un estudio profundo, detallado de un sujeto, para ver su personalidad, su forma de ser particular. Finalmente, podemos encontrar tipos de investigación por el grado de interpretación de los hechos. Entre ellos, el empirismo lógico y otro, la hermenéutica. El empirismo lógico es aquella investigación muy característico del positivismo lógico, donde ellos interpretan la realidad, comprenden la realidad a través de la lógica, de la matemática, la lógica simbólica. Entonces, ahí no hay vuelta que dar, son principios de la lógica, las matemáticas, que permiten aprender, comprender a la realidad. A través de esto, obtienen leyes generales, muy similares, digamos, con mucha coincidencia con las nomotéticas. Las hermenéuticas, en cambio, son aquellas, como lo plantea Gardamer, investigaciones donde los investigadores parten de sus prejuicios, de sus proyectos, de sus visiones, cosmovisiones, y entonces, pues, a partir de estos aspectos personales, de sus concepciones, de vida, interpretan la realidad. La hermenéutica es interpretación. Como verán, estos son los tipos de investigación que existen. Los mercantes del grupo presidencial, me decís, es todo una cosa que puede confundir, y quizá, lo que ustedes más conocen y es muy habitual escuchar, son los primeros, ¿verdad? Estos de lo experimental, no experimental, de lo cualitativo o cuantitativo, lo transversal y longitudinal, básicamente, también lo documental o lo empírico, ¿verdad? Lo inductivo o deductivo es igual. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es, bueno, reflexionar, tratar de ubicar estos enfoques y decidir, ¿no? Ante todo, reflexionar desde dos perspectivas. una, puede ser que tú quizá estás siguiendo ya, ya sí, es una línea de investigación, una forma de investigar que te simpatice, que habitualmente lo has hecho y quizá desde ese enfoque ya estás abordando tu tema de estudio. Desde otra perspectiva, bueno, puede ser que tú partas del mismo objeto de estudio que tienes y analizando de acuerdo a los objetivos que tienes, de acuerdo a las preguntas de investigación, tú ves el panorama de opciones y dices cuál es el que te conviene. Desde una y otra perspectiva, tú puedes quizá dialogar y luego tomar una decisión la que sea la más conveniente para tu objeto de estudio. Pero fundamentalmente en función a tus objetivos de investigación. ¿Qué puedo recomendarles? Claro, no me tienen que hacer caso, pero les puedo por ahí señalar que pueden tomar como punto de partida la primera si va a ser una investigación descriptiva natural o interventiva. quizá lo pueden complementar esto con aquello que puede ser lo cualitativo o cuantitativo cualitativo o cuantitativo eso no miren pero lo que tú digas yo no estoy tan de acuerdo con lo que es lo cualitativo y cuantitativo pero pues no yo no pienso ni exponerles ni presionales ni obligales a que ustedes asuman o déjenme eso ustedes son dueños de sus concepciones lo que se puede hacer es discutirla desde luego y en esa discusión se puede clarificar muchas cosas pero tú tendrías que tener herramientas que le den soporte a tu concepción y al enfoque que vas a seguir ¿ya? ahora veamos verticalmente estas las estrategias aquí están por ejemplo si tú vas a hacer una investigación descriptivo natural puedes emplear realizar la investigación con un diseño exploratorio con cualquiera de estos pero tu tipo de investigación es descriptivo natural entonces puedes hacerlo con una estrategia con un diseño exploratorio o descriptivo correlacional con cualquiera de estos la investigación opción es un diseño de investigación ahora seguramente te preguntas aquí hay el experimental también ¿no? otra vez experimental como diseño y también hace rato lo planteé como como tipo de investigación ¿sí? yo quiero una pequeña aclaración ¿verdad? señalé como enfoque el experimental y no experimental es muy afín diremos a la interventiva ¿no? porque como ustedes saben la investigación experimental implica observación medición y control ese es el tipo de investigación pero de acuerdo a autores como Stanley Campbell Kerlinger y después que en los resumen sintetiza Hernández Santeri sabemos muy bien que existen varios tipos de experimentos los experimentos puros cuasi-experimentos los pre-experimentales y y además en en cada uno de estos tipos hay todavía muchas más especificaciones ¿no? aquellos que tienen con un solo grupo aquellos que solamente hacen el post-test y no el pre-test que es una investigación post-facto aquellos que hacen con grupo control los cuatro grupos de Solomón o las investigaciones seguidas entonces hay varios ¿no? cada uno de esos ya son estrategias específicas por eso yo los considero como diseños ¿ya? estrategias bien concretas lo mismo pasa con el longitudinal trabajo en el diseño ¿no? longitud y el último según lo expuesto diremos por el Hernández Sampiri por lo menos hay tres tipos de investigaciones longitudinales ¿verdad? entonces esos tipos de investigación de diseños perdón son estrategias concretas pero están dentro de esa investigación que busca los cambios en el curso del tiempo que más o menos esa es la justificación para que ustedes puedan advertir acá esa esa repetición diríamos ¿no? entonces verticalmente están estrategias bien concretas que son sistemas de acciones que permiten organizar la investigación en cambio horizontalmente están expuestos las visiones de investigación de enfoque o que son de todos los tipos bueno entonces para terminar esta parte como ya como indicación ¿no? de lo que tienen que hacer en su proyecto de investigación es es delatar en este caso lo tienes que contar ya te dije que imagínate a un interlocutor en el que expones diciendo que después de colocar la metodología y el subtítulo dirás que el tipo de investigación que se va a asumir en este estudio es decir en el estudio va a ser el descriptivo natural con este enfoque se pretende conocer al al objeto de estudio en su desarrollo o sea se trata de conocer sus propiedades su organización quizá lo que te interese ¿no? su dinámica su desarrollo tal como se desarrolla naturalmente en dos tres líneas lo presentas así luego definirás presentarás la estrategia de investigación ¿no? el diseño de igual manera vas a señalar cuál va a ser tu estrategia por ahí va a ser una investigación diríamos no sé correlacional entonces tú dirás va a ser va a ser una investigación correlacional ¿no? a través de este diseño se pretende conocer cuál es si existe correlación entre estas dos variables tú señalas eso conocer el nivel de relación entre dos variables y ya está recomiendo que no hagan definiciones conceptuales de los elementos metodológicos por ejemplo decir a ver vamos a entender por investigación correlacional y das una definición no directamente presenta tu diseño tú dices correlacional y describe cómo quieres correlacional qué estás queriendo correlacional entonces eviten de hacer definiciones conceptuales de los elementos metodológicos quizá digo por ahí es el caso de algún diseño o de algún tipo de investigación que no es muy conocido alguien me decía en presencial esto de la investigación nomotética ¿qué es? me dice acá de acuerdo o ideográfica que es muy poco común emplear entonces quizá eso tú puedes brevemente explicar qué es una investigación nomotética si es que eso vas a tomarlo ahora también puedes hacerlo cuando el tribunal te lo pida hay tribunales que son exigentes detallarlo explicálo ya está bien darle el gusto dialogarás primero de que no es conveniente yo digo que no es conveniente no ya ponlo nomás anotar qué vas a hacer lo tienes que emparte por ahí con dale no sé si el gusto pero bueno si se expone al tribunal de esa forma ¿no? cerrar pero yo creo que con diálogo se puede resolver entonces de esa manera tú deberías presentar tu tipo de investigación y el diseño de investigación ¿ya? bueno yo aquí daría una pausa les daría la palabra a ustedes para que puedan tener alguna consulta alguna idea a complementar quizá otro tipo de clasificaciones de diseños de tipos de investigación que ustedes conozcan y bueno pues hay que plantearla ¿no? Estefanía muy bien Estefanía adelante doctor quizá mi pregunta sea un poco obvia pero quiero salir de dudas por ejemplo de todo este cuadro que usted nos ha mostrado por ejemplo si yo escojo como se decía el tipo de investigación descriptivo natural entonces las demás ya las dejaría de lado ¿no? si escoge un solo tipo si si está bien bien Estefanía tu pregunta porque claro uno estaría tentado como obligado quizá a señalar que mi investigación va a ser descriptivo natural no experimental por ahí inductiva o empírica ¿no? no les he mostrado una panorámica de clasificaciones y elijan cualquiera de esas clasificaciones ahora tampoco está prohibido combinar más más de dos diremos dos o más por ejemplo dirías investigación descriptivo natural con transversal de acuerdo ¿no? en este caso a la orientación temporal o al desarrollo en el tiempo ¿no? los cambios entonces puedes combinar también pero no es obligatorio ojo no es obligatorio uno tiene que estar muy seguro de cuál es más o menos yo diría que ustedes partan partan de su objeto de estudio analícenlo y vean con qué estrategia con qué enfoque puede ser conveniente ¿no? y elijan cualquiera de esas así entonces no es obligatorio hacer referencia a todos no sé si te he respondido Estefan sí gracias doctor sí gracias doctor porque esa era mi duda y también lo de la combinación pero como ya lo ha explicado entonces ya me queda más claro gracias quizás surjan más preguntas cuando vea el segundo tema ¿ya? y se trata sobre las variables este sí que es el cuco para algunos algunos les da urticaria hablar de variables ¿verdad? especialmente los cualitativistas no quieren saber de las variables y claro como alternativa está el usar las categorías incluso ni las categorías no ni variables ni categorías por ejemplo dentro de la nosología marxista estos conceptos no son muy usados frecuentemente claro estoy hablando desde décadas 1980 hasta donde más o menos yo podría conocer se hablaba más de hechos hechos científicos nada de variables o categorías hechos o problemas ¿no? entonces ahora nuestra discusión está o bien variables o categorías ahora quizás yo esté exagerando en esta dicotomización no debería serlo pero existe en la realidad los estudiantes están preocupados porque hay tutores o tribunales que dicen yo no voy a revisar investigaciones cuantitativas yo soy cualitativista el otro que dice lo mismo a través ¿no? o tutores que dicen conmigo va a hacer investigación cualitativa nada de cuantitativa o sea hay posicionamientos ¿no? bueno ante esta situación nos vamos a posicionar no sé pero me gustaría explicarles brevemente por qué variables ¿no? y qué carácter tiene y cómo resolvemos esta situación de las variables y las categorías ¿ya? lo voy a hacer de la siguiente manera les aclaro de entremano de que yo sí en el proyecto de investigación se deberían manejar variables ¿por qué? por esta razón por esta razón parto de lo siguiente la realidad como dice claro es difícil decir la realidad ¿no? la realidad es una es una totalidad como dice Semelman una articulación de distintos procesos de procesos heterogéneos y él va a hablar de procesos económicos sociales ecosociales culturales políticos bueno pero además estos procesos de la realidad varían se transforman cambian ¿no? devienen se desarrollan se recrean se reestructuran cualquier fenómeno sea natural físico un fenómeno social psicológico ¿verdad? espiritual entonces van cambiando bien recetero entonces la realidad es un conjunto de procesos estos procesos varían estos procesos son hechos son fenómenos que varían ahora la ciencia para mí es un conjunto de saberes que busca comprender la realidad que busca cuidar la vida les dije al principio la vida psicológica o en este caso la vida de la comunidad y esa comunidad concreta es conjunto de procesos culturales sociales psicológicos económicos y bueno y concretamente desde esa perspectiva la ciencia se ocupa de estudiar procesos reales aquellos fenómenos que cambian entonces aquellos procesos que varían pero además aquellos procesos cuya variación son objetos de la ciencia son objetos de una investigación como dicen varios autores no son variables son procesos sometidos a estudios son procesos de la realidad que se estudian entonces la ciencia se ocupa de estudiar procesos es decir variables no estudia categorías la ciencia utiliza categorías para estudiar procesos es decir variables y están relacionadas fíjense están relacionadas categorías y variables entonces en la realidad existen procesos que varían la ciencia dispone de categorías un conjunto de conceptos teorías que los va a utilizar como herramientas como herramientas para comprender los procesos las variables entonces no sé si lo he simplificado mucho de lo que se me ha entendido entonces lo que vamos a en la investigación tratar de de especificar nuestro proyecto de investigación son las variables utilizando categorías o sea conceptos ¿verdad? bueno entonces ¿qué son las variables? en el proyecto de investigación en el que vas a redactar después de definir de presentar tu tipo de investigación y tu diseño de investigación enseguida debes presentar las variables y tú indicarás de que las variables de estudio o las variables de investigación que estás asumiendo o que se está asumiendo en este estudio vas a decir son tales y tales volviéndome ejemplo diré la convivencia organizacional del instituto de estudios bolivianos ¿se acuerdan? el ejemplo que seguí entonces de esa manera lo voy a presentar si tienes más de una variable lo mismo tienes que decir las variables de estudio son digamos liderazgo y y convivencia diríamos ¿no? por ahí vas a relacionar liderazgo y convivencia ¿por qué no? así una vez que hagas esa presentación ¿ya? ahora claro si va a ser una investigación causar si va a ser una investigación experimental desde luego tú especificarás de que las variables son independientes tú dirás este es el independiente y la segunda es bueno la dependiente puede que existe también una variable mediacional tú vas a decir ¿cuál es la variable mediacional? tienes que especificarlo en una investigación causo-relacional tú dirás una es la variable 1 la variable 1 variable 2 o 3 como saben ustedes en las investigaciones causo-relacionales no existen variables independientes o dependientes solamente es variable 1 variable 2 es aclaración pero lo que tienes que hacer es presentar presentar una vez que hagas la presentación en dos o tres líneas debes hacer la definición de estas variables por un lado una definición conceptual y por otro una definición operacional ¿en qué consiste la definición conceptual? es mostrar cómo se va a entender la variable que está asumiendo ¿ya? puedes hacerlo a través de una definición nominal como lo adviertes acá en la diapositiva o una definición real la nominal implica establecer lo que se entiende por convivencia en este caso ¿no? o el sentido en que se va a tomar en cuenta en una investigación trabajo expulsión el término o la palabra en cuestión o puede ser en este caso también una definición real donde se expone la esencia de una cosa ¿no? eso es ya muy propio de las teorías nomotéticas ¿no? que donde los conceptos tienen la esencia una esencia aluden a una esencia y después a través de un rasgo que lo distingue de los demás ¿no? por ejemplo este que dice el hombre es un animal racional racional que la diferencia de otros animales que no son racionales bueno bueno pero no tienes que estar ahí ¿qué tipo de definición voy a dar? no tú agarras algún autor sobre convivencia o el tema que estás viendo sobre organización y si la ves conveniente y ves que te puede ayudar a comprender sobre todo a interpretar los resultados a organizar los datos y comprender y reiterar los resultados entonces asumirlo eso citando al autor la teoría brevemente ¿no? así entonces o quizá tú puedes plantear tu propia idea tu propia definición ahora esto tiene ventajas y desventajas en definir definir ayuda mucho a organizar la investigación a establecer ciertos límites del diálogo de la discusión y de la crítica de parte de tus tribunales pero también tienes riesgos porque hay muchos aspectos de la realidad muchos datos que quizá no van a ser posibles de ser entendidos con la definición que das entonces vas a excluir muchos datos vas a vas a desecharlos porque no no encaja con tu definición entonces hay ese riesgo ¿no? a veces puede cerrarse y dejar de lado datos muy valiosos muy importantes entonces a eso hay que tener cuidado segundo la definición operacional esta sí es la parte fregada ¿no? la definición operacional o también llamada de operacionalización de variables miren yo lo definiría con una con una con una palabra ¿no? operacionalizar una variable implica transformar una variable por ahí general abstracta grande en una en una variable más concreta más específica más observable directamente en el ámbito de la psicología todos todos los procesos de la vida psicológica son pues diríamos casi en la totalidad son procesos inobservables inaccesibles directamente a la observación directa ¿verdad? entonces para para comprender los sentimientos por ejemplo para entenderla comprender lo que siente otra persona sus motivos su capacidad de afrontamiento etcétera tienes que buscar indicadores aspectos específicos que te permitan decir ah él tiene ese sentimiento tiene tales motivos en su proyecto de vida etcétera en su sentido de vida entonces necesitamos indicadores bien entonces la operacionalización de variables tiene dos objetivos y lo voy a resumir ustedes aquí lo leen pero lo voy a resumir en unas cuantas palabras el primer objetivo primer objetivo es tiene el propuesto de encontrar los indicadores de una variable la pregunta es ¿qué medir? ¿qué observar? ¿qué cosa apreciar? valorar registrar entonces ¿qué es el indicador? enseguida vamos a ver qué tipos de indicadores son y segundo busca determinar se busca determinar cuáles son cuáles son las acciones las estrategias con las que se va a medir ese indicador ¿no? ese aspecto observable entonces esto es lo básico de la operacionalización de variables son los dos propósitos ¿ya? bueno brevemente quiero señalar cómo se puede operacionalizar qué aspectos hay que definir y con algunos ejemplos bueno espero poder ilustrar lo que es el proceso de operacionalización esto requiere de práctica la operacionalización requiere de observar la realidad pero también requiere de de revisión biográfica la revisión biográfica que hagas del tema te va a ayudar muchísimo a operacionalizar a encontrar las dimensiones de la de la de la variable ¿ya? a ver en una operación de variables se deben definir cinco aspectos en primer lugar las dimensiones una variable un proceso psicológico como es la convivencia tiene varios 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 aspectos y quiero volver en este caso se recuerda a mis objetivos ¿sí? se recuerdan de los objetivos de investigación que puse a propuesto de la convivencia ¿sí? cuando hice una descripción del problema de investigación ¿se acuerdan? aquí está esto es lo que hice este cuadro expresa o sea la diapositiva expresa ahí se muestra cuáles son los aspectos específicos que quiero conocer de la convivencia institucional ¿se acuerdan? entonces aquí mostré diferentes aspectos cada uno de estos son aspectos específicos los vamos a llamar dimensiones quiero conocer los factores de la convivencia tipos de convivencia dificultades estrategias para resolver sus propios problemas de convivencia etcétera son dimensiones entonces y eso como hemos hecho lo hemos tratado de organizar de esta forma esta es una primera forma de organizar pero esto puede modificarse de acuerdo a como vayas ¿verdad? siguiendo con la elaboración del proceso de proyecto de investigación como verán más adelante muchos de estos aspectos quizás se van a fusionar se van a recortar por el tipo de sujetos las técnicas que utilizar o por el diseño de investigación que estoy asumiendo ¿ya? bueno entonces en este caso alude las dimensiones a esos aspectos de la variable ¿ya? los indicadores son aspectos pero directamente observables de la variable ¿sí? y aquí quiero señalar como ejemplo indicar por ejemplo de que a través de algunas indagaciones y por todo lo que se hace en investigación psicológica veo de que hay varios hay indicadores generales de la de la vida psicológica estoy pensando en los procesos cognitivos en los procesos efectivo-emocionales en las motivaciones en los sentimientos ¿sí? en las ideas el ser humano vive sus emociones sus ideas sus concepciones pero no simplemente quiero vivirlas él solo sino busca expresarlas comunicarlas compartirlas y cuando vive con una comunidad pues tiene la necesidad de de expresar mostrarse pero al mismo tiempo de recrearlas ¿verdad? entonces el ser humano lo que vive trata de expresarlo de distintas formas ha encontrado distintas maneras de comunicar de vivirlas expresarlas en la comunidad o quizá incluso verse a sí mismo como lo vive y entre esas formas distintas que existen se puede quizá integrar y visibilizar en seis tipos de indicadores generales por ejemplo hablando de los sentimientos de un afecto que una persona siente por otra persona la pregunta es ¿cómo uno se da cuenta que una persona siente afecto por otra? ¿cómo nos damos cuenta que una persona tiene una concepción una representación social de la sociedad o de algún problema concreto? ¿cómo nos damos cuenta que una persona tiene un tipo o otro de identidad o de valores? entonces esa es la pregunta ¿cómo nos damos cuenta? ¿qué me indica eso? ¿no? ¿qué me indica que existe tal vivencia tal proceso tal ¿no? experiencia ¿no? un proceso psicológico la respuesta es a través de las conductas a través de nuestras conductas movimientos reacciones actividades prácticas a través de ellas expresamos lo que sentimos ¿verdad? también a través de las expresiones verbales desde los sonidos vocales palabras hasta discursos también a través de las obras creaciones ustedes en los niños y los adultos especialmente en los niños como por ejemplo de cómo nos damos de sus capacidades de aprendizaje de sus conocimientos a través de sus trabajos manuales de sus trabajos de sus álbumes de sus cuadernos de sus creaciones ahí podemos ver sus capacidades desarrolladas su motivación su interés también podemos conocer en parte a través de los atavíos ¿no? de su forma de vestir de arreglarse de los de los atuendos que lleva de los de los de las pertenencias bueno uno puede decir a ver la ropa o alguna pertenencia como la biletera o la cartera expresa algo de ti un sentimiento ideas puedes captar puedes conocer ¿no? el lenguaje corporal o dialecto corporal también todo lo que son las reacciones fisiológicas el gesto corporal como se dice son indicadores de lo que tú vives sientes piensas también y finalmente los ambientes de vida tu habitación la forma como estás de la habitación el grupo de amigos que tienes los lugares por donde tú habitualmente vives o te desplazas expresa tu personalidad tu forma de ser tus intereses valores entonces vaya como ejemplo estos estos seis tipos de indicadores generales de nuestra vida psicológica entonces habría que en este sentido especificar en esta columna de los indicadores ese tipo de aspectos concretos a través de los cuales se expresa en este caso la convivencia la convivencia institucional ¿ya? enseguida vamos a ver el ejemplo luego se definen los medidores los medidores son criterios de valoración como te dice ¿qué es lo que se va a medir? ¿bajo qué parámetros? y bueno aquí tengo como ejemplo cuatro o cinco criterios el primero es alude a la presencia o existencia de una variable la pregunta que me hice en el ejemplo es ¿existe convivencia en este en el instituto o le decía? es como preguntarnos si existe liderazgo en una organización ¿qué tipo de liderazgos hay entonces más o menos responde a eso presencia existencia o no de una conducta o de una de un proceso psicológico luego se puede ver en frecuencia frecuencia de conductas de respuestas ¿no? de actividades también se puede medir el nivel o grado de un proceso como puede ser la inteligencia la autoestima etcétera ¿no? y lo podemos categorizar así como lo ven en la pantalla las escalas como bueno regular el superior también medio o deficiente bueno son categorías de de la inteligencia otro otro aspecto otro criterio otro medidor le itero es el tipo subformas ¿no? aquí esto de los valores estéticos sociales político-económicos estos son más cualitativos ¿no? y la duración la duración de un episodio de una conducta que se puede medir en segundos minutos horas etcétera bueno y las escalas como han podido darse cuenta son concretamente son son expresiones son son maneras en que se expresa la variación ¿está presente o no? esa es la forma en que se expresa la presencia o no de una variable llamadas también subcategorías ¿no? las categorías mediadas la variable sería la categoría ¿no? pero las escalas habría también las dimensiones también son categorías o subcategorías pero las escalas ya serían justamente las subcategorías que se vayan que se van allá medir ¿no? bien la frecuencia varía en términos de números ¿no? numérico es esto el nivel puede ser en términos numéricos también las formas pueden ser numéricas como también cualitativas ¿no? la duración en términos numéricos las investigaciones cualitativas ante todo buscan tipos y formas ¿no? variaciones diversidad hay sus infirmas que todas las investigaciones cualitativas que no debían dejar de lado ¿no? los otros aspectos buenos días bien y al último la columna derecha están las técnicas de investigación simplemente me adelanto al tema de técnicas de investigación ¿no? a modo de sugerencia diría de que en las técnicas de investigación actuales en psicología puedan ser estos seis tipos ¿no? la observación ustedes saben que este tipo de observación las entrevistas la aplicación de pruebas el acopio de documentos el acopio de obras creaciones y la dinámica de grupos ¿ya? aquí un poquito con más detalle y ya aquí se refieren las conductas son los indicadores generales entonces aquí tienen un poquito más detallado aquí se refieren las conductas ¿no? reacciones comportamientos desplazamientos hábitos el dialecto corporal las reacciones viscerales el sistema nervioso autónomo los reflejos secesiones ritmos fisiológicos umbral de reacción homeostasis bueno que se pueden detectar a través de equipos ¿verdad? de simple observación vamos a ver quizás respiraciones esas son las hojas te expresa alguna emoción o alguna idea que está procesando la persona ¿no? que estás observando el ambiente físico es ambiente físico social que establece para desplazarse y vivir el sujeto aquí tengo un resumen ¿ya? de cómo estos indicadores generales pueden expresarse de manera específica acá en la segunda columna y hacia la derecha al medio donde dice técnicas serían ¿no? las técnicas sugeridas no está cerrado esto ¿sí? no está cerrado pero sugeridas para cada uno de los indicadores generales ¿no? y hacia la derecha estarían en la columna derecha serían los instrumentos ahora no se olviden y esto claro vamos a volver después que cada técnica de observación cada técnica perdón de investigación tiene sus respectivos instrumentos eso sí bueno esto lo van a analizar con una escala pero vayamos a los ejemplos ¿me parece? bueno hay un tema que uno no sé yo me propongo y digo me gustaría conocer cuáles son los valores de una que circulan en un grupo de jóvenes por ahí que están en una situación difícil que los de la maestría de jurídicas me mostraban jóvenes bueno que han cometido delitos y estaban encerrados en centros en hogares ¿no? pero también puede ser una organización ¿no? como el instituto de investigación o cualquier otra organización laboral como la banca que por ahí es una organización que te llama la atención una organización social como pueden ser por ejemplo los movimientos sociales o quizá de una mujeres de mujeres o mis hijos de mujeres y bueno la inquietud de conocer a ver ¿qué valores tienen estas mujeres o tal población? ¿no? una curiosidad importante bien entonces de acuerdo a los objetivos así yo me asumiría diríamos estas tres dimensiones fíjense vamos a la izquierda columna a la izquierda tendría me gustaría conocer como ellos se reconocen como reconocen sus valores ellos reconocen sus valores se dan cuenta de que valores tienen por eso hablo del reconocimiento de los valores personales esa sería la dimensión que quisiera conocer más abajo la valoración de sus actividades porque considero que los valores no solamente uno lo puede apreciar cuando uno dice ¿verdad? sino que quizá muchos lo viven sus valores de acuerdo a las áreas de actividad en las que siempre está metido le interesa y lo vive intensamente entonces nos damos cuenta también puede ser un indicador digo de sus valores y por último las creaciones personales bueno acá puede haber un bolivín personal digo así ustedes me lo me juzgarán me criticarán me estarán de acuerdo o no pero parto del presupuesto de que todo ser humano produce algo ¿no? crea algo puede crear objetos puede crear ideas puede crear relaciones interpersonales etcétera puede crear muchas cosas ¿no? entonces yo quisiera saber si me gustaría encontrar eh encontrar valores en una persona por el tipo de producción o por el tipo de objetos que produce ¿verdad? así esa es la idea más o menos que tengo ahora ¿cuáles serían mis indicadores? de la primera dimensión tengo tres indicadores el primer indicador es el puntagio obtenido en un cuestionario de valores ah ya esto implica más o menos alude a que yo ya tengo un instrumento el cuestionario de valores de Alport ¿sí? es conocido entonces y en ese cuestionario se miden este tipo de valores los que señalé hace rato estético, político, religioso, teórico social y económico entonces cuando tú aplicas un cuestionario un instrumento de evaluación psicológica las conclusiones que arroja como diagnóstico como resultado de la evaluación que normalmente se expresa en un puntaje digamos en algunas pruebas métricas entonces ese puntaje o las categorías diagnósticas son los indicadores de en este caso de los valores y de cualquier otra variable que ustedes quieran medir ¿ya? entonces ese puntaje te indica qué tipo de valores tiene ese puntaje te está diciendo cuál es el nivel de inteligencia que tiene o el nivel de autoestima en resumen es eso ahora posiblemente hayan como el WISC que tiene varios subtests y cada subtest hay en dos áreas ¿no? el verbal y el ejecución y después tiene un pequeño subtest además entonces ahí te dirá cuál es el puntaje en comprensión puntaje en memoria puntaje en aritmética y el global que es el verbal y el ejecución entonces ese puntaje es el indicador entonces yo les diría como regla general no absoluta no es regla general un poco de manera general cuando apliques un cuestionario una prueba o un test pensá de que el puntaje que te va a rojar o el diagnóstico el resultado que te da esa prueba es el indicador y ahí viene ya con su categorización ¿no? ya no tienes que estar ahí buscando ecuatorias porque el test ya tiene sus categorías así ¿ya? diagnósticas ojo las escalas no se refieren a las respuestas a cada pregunta por ejemplo en el WISC se califica cada respuesta en sí o no o así eso no son las escalas las escalas son las conclusiones o sea los resultados la clasificación que se da que da la prueba al rendimiento que ha hecho en este caso el sujeto si tú aplicas el J-BEN entonces ahí la escala es de acuerdo al percentil ¿no? que es deficiente inferior al término medio término medio superior al término medio o superior esa es la escala ¿listo? muy bien la segunda el segundo indicador es la expresión escrita de los principios de vida aquí más o menos el indicador como se darán cuenta acá es lo verbal estoy utilizando aquí esta ¿no? lo verbal entonces lo que va a escribir en un cuaderno o en una hoja es el indicador pero me tiene que mostrar un principio yo seguramente diré escríbame su principio de vida a través del principio de vida que ellos señalen ahí voy a ver a qué se refieren su principio de vida por ejemplo dirán trabajador o alguna área de los valores se va a alinear su principio de vida entonces ahí ¿qué es lo que voy a medir? si tiene o no tiene principios presencia ¿sí o no? luego quiero ver qué tipo de principios tiene ahí no está no tiene escala es abierto porque yo no sé qué tipo de principios habrá quizá si yo asumo lo del cuestionario de Alport yo diría hay tipos de principios estéticos pero no es mi propósito porque mi objetivo no solamente es conocer a ver cuál de esos seis valores tienen estos jóvenes a mí me gustaría conocer qué otro tipo de principios tiene pero sobre todo quiero conocer cómo coinciden sus principios cómo lo viven cómo lo conceptúan en sus propias palabras me gustaría conocer cómo lo consiguen cómo lo asumen esa elaboración me gustaría conocer ¿no? pues por eso es abierto no puedo cerrarlo seguramente ya con los resultados voy a ver qué es lo que va a salir ¿no? tercer indicador la expresión escrita del concepto de valores me gustaría conocer también quién tiene por valores su propia definición eso también va a complementar al segundo indicador ¿no? para ver los principios personales luego tendría la otra dimensión fíjense la valoración de actividades mi indicador es actividades preferidas ¿sí? ¿qué es lo que quiero medir? tipo de actividades preferidas no sé ¿qué tipo de actividades preferidas? quizá la arte actividades musicales académicas quizá más sociales le gustan más amigos actividades no sé religiosas ¿de acuerdo? me estoy diriendo de los de los de alto ¿no? de tipos de valores y así ¿verdad? ahora esta valoración de actividades ¿con qué instrumento con qué técnica lo voy a conocer? a través de la observación ¿puedo decir? tengo que observar las actividades ¿verdad? ¿cómo también a través de entrevistas a través de una pregunta dime qué es lo que te gusta ahí existes ¿no? es la técnica de la investigación por último la dimensión de creaciones personales entonces mi indicador va a ser producción no solo de objetos aquí faltaría agregar ¿no? pueden ser producción de objetos ideas relaciones etcétera ¿no? muchas entonces ahí buscaré qué tipo de objetos producen o relaciones o ideas y ahí está abierto la escala ¿cómo lo voy a constatar? o a través de la observación ¿cómo también a través de una entrevista? ¿no? así entonces en la columna de la derecha ustedes ven las técnicas de investigación ¿no? un indicador puede ser medido por más de una técnica de investigación como verán los últimos pues a través de la entrevista o de la observación por ejemplo esto es la valoración de las actividades ¿no? así entonces si un indicador puede ser medido por más de una técnica de investigación te darás cuenta de que los valores una variable pues puede requerir el uso de varios instrumentos de varias técnicas basarse solamente en una técnica con los riesgos de ser de investigación se será basarse solamente en observar en uno de los en uno de los indicadores también imaginas que nosotros bueno habitualmente la ciencia tradicional conductiva digamos se centraba más en las conductas los demás no en las que son verbales también pero como conductas ¿no? las conductas eran lo principal quizá lo demás no lo tomaban en cuenta especialmente las expresiones verbales como por ejemplo en las investigaciones cualitativas se hace mucho énfasis en las expresiones verbales en el análisis del discurso entonces se le da tanta bola a esto perdón la expresión que pues pueden caer en un sesgo ¿verdad? porque la vida psicológica la complejidad con que se vive un proceso como puede ser la motivación un proyecto de vida la capacidad de resiliencia se la vive a través de distintos indicadores y pretender conocer solamente a través de un indicador como es la nada del discurso es muy corto muy parcial ¿no? ahora la obligación es conocer la complejidad de una esfera psicológica a través de estos indicadores yo digo que debería ser ¿no? ahora por razones de tiempo recursos quizá no lo logremos y tendrás que elegir algunas de estas está bien hazlo pero tienes que confesar de que estás concentrado en alguno de los indicadores de que tu investigación no es no cubre todo está mostrando unas formas de expresión así entonces hay que confesar los límites de la investigación ¿no? puedes asumir puedes recortar por el tiempo bueno entonces ese sería un ejemplo de esto de los valores y terminaría brevemente con el ejemplo que había empezado ¿se acuerdan? de mi del ejemplo que puse de la convivencia ¿no? aquí están las dimensiones les decía aquí están las preguntas y bueno los objetivos después les mostré también estos son los objetivos no ¿dónde están? aquí están los objetivos que los he pintado en celeste para ver sus dimensiones y justamente eso es lo que ahora trato de mostrar y trato de recortarlo pero bien es por el espacio que me he basado o he hecho énfasis en algunas de las dimensiones pero aquí vaya como ejemplo esta operacionalización sobre la convivencia ¿ya? les confieso que la convivencia es una es una que te compleja y bueno pues esto veanlo a modo de sugerencia yo creo que ustedes están en el ámbito de lo organizacional ustedes son los capos que pueden quizá ver mayores dimensiones tienen la capacidad de poder ver qué otras dimensiones más implica la convivencia organizacional ¿no? pero veamos estas estas dimensiones que yo he delimitado como sugerencia no 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 abarca todo ahora posiblemente no todas estas dimensiones tú te proponas investigar lo entero porque tu objetivo quizá el tiempo los instrumentos te van a limitar pero serían estas y otras más ¿no? bien ¿cuáles son mis dimensiones? ahí está factores de la convivencia ¿se acuerdan? ¿qué es lo que quería conocer? factores de la convivencia institucional problemas de convivencia estrategias de intervención sobre los problemas de convivencia normas de convivencia concepción de la convivencia y satisfacción con la convivencia institucional esas son las dimensiones que quiero conocer ahora ¿cuáles son los indicadores? fíjate y ustedes vean horizontalmente después por ejemplo horizontalmente los que son rojos ¿sí? y horizontalmente están todos los rojos para que ustedes vean que hay una correlación ¿no? los medidores aluden a los que están pintados en rojo las escalas en rojo aluden a los indicadores que están en rojo así entonces vean así de manera horizontal tratado de diferenciarlo así para no confundirlo ¿no? no se me ha ocurrido otra idea de otra manera de diferenciar veamos a ver veamos la primera dimensión ¿cómo voy a conocer los factores de la convivencia? entonces mi primer indicador sería indicación verbal de los factores de la convivencia esto implica que los sujetos me van a indicar a través de una entrevista cuáles son los indicadores de la convivencia ¿qué es lo que voy a medir de los indicadores de la convivencia? si existen o no existen presencia hay o no estos factores de la convivencia y si existen ¿cuáles son? tipos de factores entonces ahí me van a decir los tipos de factores de elementos que participan en la convivencia un poco preguntarles quizá no es ¿cuál es la clave? ¿qué es lo que mueve? ¿qué es lo que influye más en la convivencia de la organización? entonces la técnica de emplear va a ser una entrevista individual puede ser o quizá un grupo focal o entrevista grupal eso como indicador verbal ¿verdad? ahora puedo también utilizar indicadores conductuales en este caso mi segundo indicador de la primera dimensión es atención de los aspectos que generan relaciones armónicas esto quiere decir que quiero observar aquellos aspectos que generan relaciones armónicas ahora ¿por qué no es disarmónicas? también puede ser entonces yo me pregunto quiero constatar si hay esos aspectos que generan relaciones armónicas no sé por ejemplo si son los miembros de una organización atentos entre ellos no sé regalitos saludos cuando hay reuniones pues llevan papitas para conmigo no sé algo entonces algo que mueve no que sostiene una relación armónica o también puedo ver tipos de aspectos ¿cuáles son esos tipos de aspectos o conductas actividades acciones que generan convivencia ¿no? así entonces ahí está en esto de los tipos es abierto no sé qué es lo que se dará eso lo voy a observar como también puedo a través de una investigación inicial puedo hacer un listado de tipos de aspectos ¿no? y inicialmente puedo hacerlo y colocarlo acá ¿no? eso implicaría una observación breve o quizá a través de una investigación documental ya puedes saber cuáles son los aspectos que dinamizan una relación armónica una relación de convivencia positiva entonces puedes colocar aquí como opciones yo lo mantendría así de manera abierta ¿no? más abierta ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a medir estos aspectos que generan relaciones armónicas? son la observación como también las entrevistas una combinación de ambas ¿no? el segundo cuando el segundo terminaría ya ustedes se van a dar cuenta más o menos cómo está estructurado y ustedes me digan si están de acuerdo o no analícenlo y pulverícenlo amplíenlo todo esto ¿ya? me gustaría también conocer los problemas de convivencia ¿cuáles serán los indicadores? la indicación verbal de las dificultades de convivencia esto supone que a través de una entrevista por ejemplo quizá yo voy a indagar qué problemas tienen de convivencia qué dificultades eso me lo van a decir si existe o no existe y además qué tipo de dificultades hay a través de observación de entrevista luego otro indicador interacciones que sostienen relaciones armónicas ¿verdad? o sea relaciones entre personas quiero yo o quizá en lugar de relaciones armónicas deberían ser relaciones conflictivas más que todo sí relaciones conflictivas ahí tendría que arreglar ¿no? interacciones que sostienen relaciones conflictivas o difíciles en lugar de armónicas presencia qué tipo de interacciones conflictivas ¿no? entonces a través de la observación y la entrevista ¿no? y así más o menos todo estaría estructurado a ver me gustaría ir al último por favor al último de abajo dice satisfacción con la convivencia institucional quizá yo estoy pensado en un cuestionario pequeño que he elaborado bueno pues se me puede presentar o aplicar esto entonces ¿cuál va a ser mi indicador? puntaje en cuestionario de satisfacción con la convivencia institucional ¿qué es lo que voy a medir? nivel de satisfacción escala buena, media, baja eso es convivencia buena convivencia mediana convivencia baja esto es bien arbitrario todavía no estoy ahí ideando seguramente voy a manejar o categorizar mejor esto de los niveles pero inicialmente esta idea ¿ya? mi instrumento o la técnica es aplicación del cuestionario de convivencia institucional como verán la convivencia podía haber a través de estas dimensiones básicamente mis instrumentos serían la técnica digo la observación las entrevistas individuales los grupos focales la revisión de documentos ustedes véanse por ahí está y también un cuestionario ¿qué es? ¿verdad? pues todo es el panorama más o menos de aspectos de indicadores de instrumentos que espero desarrollarlo ¿no? y de esta manera he respondido a mis dos objetivos ¿cuáles son los dos objetivos de la operación de variable? son primero determinar los indicadores ahí están los indicadores ¿sí? segundo definir las acciones con las que se van a medir los indicadores ¿cuáles son? ahí está también entrevistas observación cuestionarios muy bien espero haber respondido a sus expectativas sé que es complejo no he desarrollado aquí por el tiempo ya muchos se han retirado me parece bueno les reitero la tarea la tarea es para lo de la primera parte ¿no? lo de la primera parte ya saben hasta justificación hasta en jueves el primer foro y para los que han llegado tal vez reitero que el segundo foro lo van a presentar el día domingo como habitualmente lo hacen ¿ya? eso solamente para recordarles el día jueves vamos a ver muestras y técnicas de investigación ¿ya? bien no sé si tiene alguna pregunta quienes están conectados aún alguna duda algún comentario alguna cosa que puedan decir doctor otra vez yo Estefanía si quería preguntarle sobre las dimensiones este bueno en realidad todo lo para la operacionalización de variables viene de los objetivos ¿no? que nos hayamos planteado pero no me queda un poco claro ¿cuántas dimensiones tendríamos que citar o o cómo 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 puedo hacer para para tener en cuenta las dimensiones digamos depende del propósito que tienes si tú quieres comprender la complejidad con que se vive que en este caso la convivencia comprenderla tienes que tratar de agotar las dimensiones que puedas a tu alcance ¿no? según tu alcance de acuerdo al marco teórico que tú tienes a la mano o de acuerdo a la vivencia misma que tú has constatado por observación entonces en esto ayuda muchísimo al marco teórico a ver las distintas dimensiones de cualquier otra variable por ejemplo liderazgo puede ser cultura organizacional clima etcétera entonces o desarrollo personal ¿no? entonces tú tienes que ver eso de tu objetivo mucho depende de tu objetivo lo que primero hay que tener en cuenta es que la organización dinámica y desarrollo de la vida psicológica o de alguna de sus unidades o procesos como puede ser la capacidad de afrontamiento puede ser estilos de vida o memoria liderazgo es compleja puede ser bien que tú te atrevas a conocer en profundidad con estas dimensiones o finalmente quizá hacer énfasis en alguno que te interese es el caso por ejemplo de algunos de algunas investigaciones que quizá ya han mostrado por ejemplo qué tipo de problemas de convivencia existen cómo se ¿no? cómo cuáles son los tipos de exigencias los elementos los elementos de la convivencia los factores que intervienen las dificultades diremos que hay investigaciones sobre eso en una organización pero quizá lo que les ha faltado es el segundo el tercero por ejemplo estrategias de intervención sobre los problemas de convivencia tu tu pregunta sería ¿qué estrategias que han hecho sabiendo que tenían problemas qué medidas han tomado o se han tomado para resolver para encarar sus problemas de convivencia se ha hecho algo ¿qué se hizo? ¿hubo resultados? ahí están entonces te focalizas en eso ¿verdad? esto implica entonces evaluar cuál es el estado de 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 investigaciones ¿no? que existe sobre una organización que se ha investigado en una organización sobre el tema y qué es lo que puedes investigar ¿no? investigar lo que no se ha investigado de esta manera ¿para qué vas a investigar aquello que ya ya se ha investigado? faltaría aquello simplemente que te interesaría en este caso es necesario en este caso de las estrategias ¿verdad? entonces hay que ver eso hay muchos factores que puedes tomar en cuenta ¿no? lo que existe tus objetivos quizá el marco técnico también que sigues te puede ayudar a delimitar así no te podía dar unas recetas realmente no te podía responder esa pregunta de manera así puntual lo que sí puedo decir es que es necesario comprender cualquier fenómeno psicológico ¿verdad? en su complejidad y requieres todos los recursos cuantitativos y cualitativos a propósito quería señalar eso en estas entrevistas en estas observaciones tú puedes utilizar observaciones entrevistas y otros cuestionarios ¿no? tanto técnicas cuantitativas como cualitativas necesariamente no puedes decir no, yo solamente utilizo el cualitativo o cuantitativo yo aquí he mostrado he mostrado diremos pueden haber técnicas cuantitativas ¿no? por ejemplo esto de la satisfacción cualitativas casi todas la mayoría otra técnica así como puede ser la técnica de composición que también es cualitativa también puedo hacer una observación bien sistemática bien sistemática bien estructurada tipo cuantitativos ya les voy a mostrar en la próxima sesión los instrumentos de observación bien cuantitativos entonces se puede combinar entonces aquí no hay opción para decir solamente cuantitativo o cualitativo no la investigación científica orientada a comprender la complejidad de la vida psicológica implica asumir ¿no? tomar en cuenta organizar todos los recursos cuantitativos y colectivos que existen y que tú podrías disponer ¿no? muy bien de esta manera creo que terminamos ya muchas gracias por escucharme no sé si tienen más preguntas muy bien nos vemos un gusto chau chau chau